Muere reconocido actor a los 42 años de edad. Vaya que este 2021 ha estado marcado por la tragedia en el mundo del espectáculo, el cual se viste nuevamente de luto con la muerte de reconocido actor a los 42 años de edad. Florino Pritescu había sido diagnosticado con leucemia el año pasado, del cual creía haberse recuperado. De acuerdo con información del portal ABC de España, el fallecimiento del artista se pudo conocer gracias a los comentarios de redes sociales de algunos de sus compañeros, entre ellos Tirso Calero, guionista, director y productor ejecutivo de series como Amar es para siempre y servir y proteger. Muy triste noticia. Ha fallecido Florino Pritescu. Muy buen actor y compañero. Uno de los mejores personajes que pasaron por la serie. Siempre a favor de obra y sabía como pocos empuñar un arma ante la cámara. Descanse en paz, expresó Tirso Calero en su cuenta oficial de Twitter. De inmediato, usuarios expresaron sus condolencias tras la muerte del actor. Qué pena, qué joven, Jolín. Me gustó en todas las interpretaciones que lo vi. Aunque casi siempre era de malo del este. Llenaba la pantalla en todos los sentidos. Descanse en paz. Recuerdo esa interpretación sin fisuras en servir y proteger y llenar de plástico. También colosal. Descanse en paz. Triste pérdida de un gran actor y persona. Muchos ánimos a toda la familia. Nacido el 21 de septiembre de 1979 en Tini, Oara, Rumanía. Florino Pritescu fue un actor rumano que desarrolló su carrera profesional en España, donde fue conocido por diversos papeles secundarios. Realizó sus estudios en el Colegio Colegiul Banatean y en el Instituto Liceul Sportiv Banatul. Hemos llegado al final. Nos vemos en un próximo video.